Esa es la angustia, la bronca, que no puedo entender por qué me volvió a pasar. Y bueno, a mí, así que... Claro, porque vos le buscás el fundamento, buscás la forma, qué me pasó, dónde fallé. Porque vos realizás tareas, trabajo todos los días, pero a la vez con todos los cuidados pertinentes para evitar el contagio. Sí, siempre, siempre. Siempre con el barbijo, el alcohol, la distancia, no sé, no sé, no sé. ¿Cuál fue el síntoma que te lleva a decir, bueno, qué me pasa, otra vez tengo el virus, no, me voy a tener que hacer un hisopado? Yo empecé con los síntomas así de gripe, que pensé que era una gripe pasajera común, pero ya ayer me asusté porque no tenía olfato, entonces dije, bueno, me voy a hacer un test rápido ahí, que estén en la plaza. Sí. Para quedarme tranquila y poder trabajar tranquila. ¿Cuál fue la sensación cuando te dicen, es positivo? La sensación fue, quedé tildada, dije, otra vez no puede ser, le decía. Claro. Le decía el chico, no, no puede ser, me estás mintiendo, le decía. Y le decía, no, Jenny, es verdad, es positivo. Así que bueno, salí para mi casa, ira, no podía creer, no podía creer, angustia, bronca. Lo importante es que vos en este momento, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? Estoy bien, estoy estable, ahora estoy más tranquila, a ver que estoy acá en mi casa. ¿Estado gripal? Estoy un poco así congestionada y resfriado, gracias a Dios ahora no lo tengo, pero tengo mucho dolor de cuerpo, la espalda, bueno, y la pelea de olfato. Claro. No, 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 no siento nada, nada, nada. Bueno. Lo más sorprendente es que en el primer virus no lo tuve. Claro, claro. Para ese síntoma. ¿Cuántos días que te había dado por primera vez? Fue en septiembre del año pasado. Este aislamiento que te toca hacer ahora nuevamente, ¿cuántos días te dijeron? Un 10 días, ayer me hicieron el PCR para, lo llevaban hoy para saber qué tipo de cepa puede ser, o puede ser el mismo virus que tuve mi casado. Claro, lo que hay que buscar ahora, ¿qué tipo de virus es el que tenés en esta segunda vez? Exactamente, están viendo eso los médicos.